¿Cómo estamos con el plano tangente? ¿Hasta dónde llegamos con el plano tangente? Estamos en esta situación. Tenemos una función z igual a f de x y. Primera idea. En un punto, le pedimos que f sea diferenciable. Si pasa eso, entonces tenemos seguro la ecuación del plano tangente. ¿Cómo la podemos escribir? La vamos a escribir así. Z igual a f evaluado en p0 más f derivado respecto de x evaluado en p0 por x menos x0 más f derivado respecto de y evaluado en p0 por y menos y0. Donde el punto p0 tiene coordenadas x0 y 0. ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que denominamos ecuación del plano tangente. Así escrita es una ecuación con tres variables z, x e y. ¿A quién es este plano? ¿A quién es tangente? Es tangente a la gráfica de z igual a f de x y. ¿En dónde es tangente? En el punto p0. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos a ver que esta no es la única manera de obtener la ecuación de un plano tangente a la gráfica de una función que es diferenciable en un punto p0. No es la única manera. Vamos a ver una manera vectorial. Para ello, lo que vamos a hacer es partir primero de un ejemplo más sencillo que es una función de... Vamos a pensar en este ejemplo. Vamos a pensar que estamos en R2. Entonces, en R2 vamos a trabajar en el dominio de una función f de x y. Entonces, acá estamos en el dominio, estamos en R2, y, x, y tenemos un punto p0 en el dominio. Bien, y acá lo que hacemos es parametrizar una curva que pasa por p0. Entonces, c tiene una parametrización R de t. Y vamos a componer la función f con R de t. O sea, ¿qué me queda? Ahora, me queda que f compuesta con R de t la voy a escribir como f de x, de t, y de t. ¿Está? Agarré R de t. ¿Quién es R de t? Y R de t es el vector cuya primera componente es la función x que depende del parámetro t, y su segunda componente es la función y que depende del parámetro t. Entonces, lo único que vamos a reconocer es que en un valor dado del parámetro, llamémoslo t0. Cuando t vale t0, R apunta al punto p0. ¿Está? Lo único que vamos a pedirle es que R' en t0 no sea el vector nulo. Le pedimos eso. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Está? Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada total por regla de la cadena. ¿Se acuerdan? Lo hicimos en el pizarrón recién. ¿Cuánto vale? Si la función f es diferenciable, vamos a pedir, le pedimos que f sea diferenciable en p0. Ahí. ¿Estamos? Bueno. ¿Cuánto vale la derivada total por regla de la cadena? Gradiente, sí, muy bien. ¿Evaluado en dónde? Sí, pero ¿en qué punto? Más fácil. P0, ¿no? Producto punto. R' de t. Perfecto, muy bien. Muy bien, 10. ¿En qué punto? ¿En qué valor de t? ¿En qué valor de t? Que apunta a p0. ¿Cuál es el valor de t que apunta a p0? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Pero miren lo loco del asunto. Si f... Ahora le vamos a dar una vuelta de rosca. Vamos a suponer que c... C es una curva de nivel. ¿Qué pasaría si c es una curva de nivel... Supongamos nivel 1, 2, 3, el que sea. Nivel k, donde k es un número. D es una curva de nivel k de f de x y. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto da f de x y en la curva de nivel? K, ¿no? O sea que esto vale... K. ¿Y qué pasa si derivo f de r de t que es derivar k? ¿Cuánto va a darle la derivada de k? Cero, ¿no? O sea que tenemos un producto punto que vale cero. Y por lo tanto el gradiente y el vector r' ¿cómo son? Si c es una curva de nivel. Entonces, sobre toda curva de nivel, el vector gradiente, siempre en las condiciones, ¿no? En las condiciones de que la parametrización sea tal de que r' de t no valga cero. Y que además f sea diferenciable. Si yo trazo el vector tangente, r' en t cero. Y trazo el vector gradiente. ¿Qué ángulo tienen que formar? Tienen que ser perpendiculares. Vector verde, gradiente de f en p cero. Y tienen que formar un ángulo recto. ¿Estamos? Siempre que cese de una curva de nivel. Conclusión, podemos decirlo vulgarmente. El gradiente a una función de dos variables, que es un vector que tiene ¿cuántas componentes? Dos porque está en errores. El gradiente es perpendicular a las curvas de nivel de f. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bueno, entonces, primera idea. Gradiente de f de x y es perpendicular a las curvas de nivel de f. ¿En dónde? En el punto donde se corten. En un punto cualquiera donde se cumplen estas condiciones. f diferenciable y módulo de r' diferente de cero. ¿Estamos hasta acá? Ok, primera idea. Ahora, los invito a dar un paso más. ¿Qué pasaría si ahora, en vez de estar en R2 y tener una f de x y? ¿Qué pasaría si yo tengo una f de x y z? ¿Dónde está el dominio de una función de dos variables? En R3. En vez de curvas de nivel f de x y igual a constante, ¿cómo se llaman estas expresiones f de x y z igual a constante? Superficies de nivel f de x y z es la ecuación de una superficie de nivel de f que vale k. Superficie de nivel k de f. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Nuevamente, puedo hacer algo parecido a esto y también vale que el gradiente de f de x y z... Vamos a ponerlo en p cero. En un punto p cero. Será perpendicular a la superficie de nivel de f que pasa por p cero. ¿Estamos hasta ahí? O sea, lo que vale para R2 también vale para R3. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Más o menos. Bueno. Siempre que la función sea diferenciable. Vamos a verlo ahora. Ejemplo. Ejemplo 1. Sea f de x y z igual a x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado. Pasa por el punto... Vamos a poner un punto cualquiera. El punto 3... 3... 2, 3, 1. 2, 3, 1. Vamos a chequear esto. Pregunta. ¿Cómo determinar el plano, la ecuación del plano tangente a f de x y z igual a k la superficie de nivel de f que pasa por p cero? Bueno, quiero determinar la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel de f que pasa por p cero en p cero. Vamos a ponerlo ahí. En p cero también. Tangente en p cero a f. Bueno, lo que voy a hacer primero es determinar la superficie de nivel. ¿Cuál es la superficie de nivel de f que pasa por 2, 3, 1? La superficie de nivel tendrá esta ecuación. Por lo tanto, tendrá algo así. Esta es la ecuación de la superficie de nivel. O sea, x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado igual k. Superficie en R3. Lo único que falta para determinar bien, bien, cuál es la superficie es encontrar el k. Bueno, pero si siempre vale k, también en p cero tiene que valer k. Por lo tanto, en p cero me queda 2 al cuadrado más 2 por 3 al cuadrado más 3 por z que vale 1 al cuadrado. Y este es el valor de k. O sea, 4 más 2 por 9, 18. 4 más 18, 22, más 3, 25. k igual a 25. Ahora entonces puedo escribir la ecuación. La ecuación es esta donde k vale 25. x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado igual a 25. Esta es la superficie de nivel de f que pasa por p cero. ¿Estamos? Esta es la ecuación de la superficie de nivel. Es la superficie de nivel 25. ¿Cómo sé que p cero pertenece a esta superficie de nivel? Porque reemplazo sus coordenadas, que son 2, 3, 1. Las reemplazo acá y van a ver que da una verdad. Se verifica la ecuación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? No hice más nada todavía. Lo único que hice es determinar la ecuación de la superficie de nivel. Ahora, sí, tengo el problema. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente a esta superficie por p cero? ¿Sí? Podríamos preguntarnos si es diferenciable. Bueno, pueden utilizar el teorema y ver que f es diferenciable. Todo polinomio es diferenciable en f de x y z. Y van a ver que es diferenciable. Tiene derivadas parciales. Son continuas en todo R3. Bien, paramos acá. ¿Podría yo utilizar esto para determinar la ecuación del plano tangente? Y tendría que tener una zeta despejada. ¿Puedo tener una zeta despejada? Bueno, en este caso, acá podría yo intentar despejar zeta. Ya voy empezando a tener problemitas. Por ejemplo, si quiero sacar la raíz cuadrada, ya ustedes se darán cuenta, porque estudiaron superficies, que esto... ¿Qué superficie es en los retras? Un elipsoide. Muy bien, 10 felicitado. Y si despejo, me queda que tengo que elegir el signo de la raíz. Zeta puede ser la raíz positiva, la raíz, que es positiva siempre. O menos la raíz. Tengo ya que partir el elipsoide en dos medios elipsoides. ¿Sí? El que está para zeta positivo o el que está para zeta negativo. Bien. Tendría que ubicar en cuál de los dos elipsoides está a este punto. Y se puede. Puedo hacerlo. ¿Sí? Muchas veces no es posible despejar zeta. Entonces, hay otra opción. Voy a utilizar esta idea. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente. Si tú quieres, estimada o estimado, si tú quieres obtener un vector perpendicular a la superficie de nivel, ¿por qué? ¿Qué significa? A ver, no dijimos bien claro qué significa perpendicular a la superficie de nivel. Volvamos para atrás. ¿Qué significa perpendicular a una curva de nivel? ¿Lo dijimos? No. Solo dijimos que nabla f punto r prima es cero. Pero, ¿qué significa esto? Significa que en este punto, en p cero, existe la recta tangente. Que r prima va en la dirección de la recta tangente porque es el vector tangente. Por lo tanto, el gradiente perpendicular a la curva de nivel significa que me paro en un punto de una curva de nivel. En ese punto, la curva de nivel tiene recta tangente y el vector gradiente es perpendicular a esa recta tangente. Eso significa esta frase. Y por eso esta significa que estoy en una superficie, me paro en un punto de la superficie. En ese punto de la superficie, la superficie tiene plano tangente. Y el vector este es normal a ese plano tangente. Perpendicular. Normal. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ahora voy a calcular el vector gradiente a esta f en p cero. Entonces, ¿cuánto vale el gradiente? Bueno, hagamos el gradiente. Gradiente de f. Primero lo hago sin evaluar y después lo evalúo. Gradiente de f es derivada de f respecto de x. Derivada de f respecto de y. Derivada de f respecto de z. No, no. 9 no. 6. Listo. Ahora lo evalúo. ¿Y cuánto da? 2 es x. Por 2, 4. Y vale? Por 4. Z vale? 6. Este es el vector gradiente. Y este vector me dice que, dado que esta es diferenciable, es perpendicular al plano tangente de la superficie. Se me duerme la gente. Se me duerme. No te voy a dar una... Yo hago todo el esfuerzo para que no... Bueno. Entonces, ¿qué necesito para la ecuación de un plano cualquiera? Un vector normal. ¿Lo tengo? ¿Sí? ¿Y qué más? Un punto. ¿Lo tengo? Sí. O sea que tengo el punto aquí. Y el vector normal. Aquí. Lo tengo. O sea que, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a recordar que la ecuación de un plano cualquiera es p, cero, p, producto punto n, igual a cero. ¿Se acuerdan? O sea que, tengo x menos x, cero, y menos y, cero, z menos z, cero, producto punto del vector n, el vector a, b, c, que es el vector n, igual a cero. Bueno, ¿y ahora quién es? Ahora, x menos x, cero, por a, o lo pongo acá, a más y menos y, cero, por b, más c por z, menos z, cero, igual a cero. ¿Y quién es a, b, c? Las componentes del vector gradiente, evaluado. O sea que, me queda acá, 4 por x menos x, cero. ¿Quién es x, cero? 2, más b, que es 12, y menos, más c, que es 6, si no me equivoqué en ninguna cuenta, menos. Esto es la ecuación del plano tangente pedido. Plano tangente en p, cero, a la gráfica de f de x, c, igual a k, superficie en nivel de f, que pasa por p, cero. ¿Está? Yo puedo, por ejemplo, operar, no hace falta, pero si quiero, puedo operar. ¿Puedo despejar z? Sí, puedo. ¿Cómo lo hago? Lo hago así, a ver, me queda 6z menos 1, igual a menos 4x menos 2, menos 12 y menos 3. Podría seguir operando, 6z menos 6, el 6 lo paso para el otro lado sumando. ¿Está bien? ¿O no? Bueno, menos todo esto, todo esto que está acá, lo puedo distribuir, menos 4x menos menos más 8, menos 12 y menos menos más 3 por 12, 36. Así, y divido por 6. ¿Está bien? O sea que me queda z, ahí lo despejé, z igual 6 sobre 6, 1, menos 4 sextos menos 2 tercios, si no me equivoco, de x, más 8 sextos, que es 4 tercios, menos 12, lo voy a poner al final, voy a poner 4 tercios. 12 sextos es 2, 36 sobre 6 es 6, así, ¿está bien? Y el 1 lo voy a poner para allá. O sea, me queda, acá me queda algo, algo constante. ¿No? O sea, se parece mucho a esta, ¿no? Algo constante, algo constante. ¿Sí o no? Y esto, ¿sí? Esto que está acá, se parece a esto que está acá. Es lo que multiplica la x, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y esto, que está acá, menos 2, se parece a algo que está por acá, que multiplica la y. Claro, ¿por qué? ¿Por qué esto y esto están relacionados? Porque si yo tengo z igual a f de x y, lo puedo escribir así, mira. Paso z para el otro lado, y me queda f de x y menos z igual a 0. ¿O no? ¿Sí o no? O sea que, puedo definir que todo esto que está aquí, es una función de tres variables, igualada a 0. O sea que, cualquier expresión que se me ocurra con z despejado, le puedo pasar z para el otro lado, y me queda una expresión de tres variables, igualada a 0, una constante. O sea que, siempre que tengas algo en esta columna, podés pasarlo a esta. Y, las cantidades, esta que está acá, y esta que está acá, están relacionadas con las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Bien, entonces, aquí, no me tengo que confundir que usé la f, en este ejemplo, para una función de tres variables. Entonces, si acá uso la misma letra, me puedo confundir, ¿no? Porque uso la letra para dos funciones diferentes. ¿Se ve eso? Entonces, si no me quiero confundir, tengo que borrar alguna de las dos. Por ejemplo, borro esta, y a esta la voy a llamar g, ¿está bien? g, es lo mismo, le pongo un nombre. Entonces, ahí está, g. A esto, g. Y a esto, borro todo esto y le pongo g. g, ¿está bien? g, superficie de nivel de g. ¿Está todo bien? Entonces, estas son las derivadas parciales de g. Bueno, ¿cómo están con esto? ¿Se ve lo que hicimos? Entonces, a todo esto que está acá, yo lo puedo llamar g. Puedo decir, ahora, para esta columna, g de x y z es igual a f de x y menos z. ¿Sí? No voy a seguir más con esto, lo vamos a hacer en otra clase. Pero, lo que me interesa en primer lugar es, primera idea, yo puedo utilizar que el gradiente es perpendicular a la superficie de nivel, entendiendo por ello que es perpendicular al plano tangente a la superficie de nivel, y con eso sacar ecuaciones de planos tangentes. Y que los coeficientes que multiplican a x y a y, tienen que ver con las derivadas parciales. ¿Sí? Y que a veces van a haber dos funciones diferentes en juego. Una es una función de tres variables. Y a veces, la función de tres variables está relacionada con una función de dos variables. Lo pongo con un ejemplo. Y con esto termino. ¿Dónde puedo poner un ejemplo? Aquí. Vamos a ponerlo acá. Borro aquí. Entonces. Ejemplo. Ejemplo. Supongamos que te digo z igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es f de x y? ¿Quién es f de x y? Esta parte. x cuadrado más y cuadrado. ¿Y quién es g de x y z igual a f de x y menos z? ¿Quién es? Paso z para allá. Y me queda x cuadrado más y cuadrado menos z. Esta es f. Y esta es z. ¿Hasta ahí estamos? Entonces. Hay una relación y vamos a poder utilizar los dos métodos y a veces va a haber ejercicios que van a tener que ver los dos métodos uno a continuación del otro. ¿Sí? ¿Paramos acá?